¡Eso, no! ¡Puedes ver cómo lo llamas! Oye, le pasa a que Canebor no se ríe, ¿no? No, por favor, no sirve que tomar más experiencia con los videos. Oye, suban este video de YouTube. No, pero bueno, lo voy a apagar y no voy a tener el video de YouTube, ¿no? ¿Ah? No, no, no. Es que ¿por qué? Aguanta, como lo de la revista, no me veas, no me reconoces. Pues no, ¿quién ha dicho lo que estuvo haciendo? No, no. ¿Se puede hacer el favor? No, yo voy a subir. No, yo voy a subir, ¿por qué? No, yo voy a subir, ¿por qué? No, yo voy a subir, ¿por qué? No, 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 no. No, no, no.